En este país, popularmente, siempre se debatió por los consumidores del fútbol uruguayo ¿Cuál es el tercer grande? Defensor Sporting, Danubio, Cerro, Rampla Juniors, Wanderers ¿Es por popularidad? ¿Es por historia? ¿O un poco las dos? A continuación, vamos a analizarlo Para ser tercer grande, no solamente importa la popularidad, obviamente También importan otros factores Tener una buena infraestructura como club Tener buenas divisiones formativas Haberle aportado cosas importantes a la selección nacional Y en el caso de que sean extranjeras también En Uruguay no es tan común eso Y también los títulos Y que los títulos no sean específicamente campeonatos uruguayos En el Uruguay hubo también otras competiciones De hecho, un equipo fue campeón de la Copa Uruguay el año pasado De la cual fueron partícipes equipos de primera edición, segunda división De primera edición amateur, no todos Uno no se presentó, que fue Villa Teresa Sin embargo, participaron sí equipos de OFI De la Organización de Fútbol del Interior Entre ellos estaba Boquita de Sarandí Grande Estaba el Porongos de Flores Estaba Huracán de Rivera Huracán de Paisandú Pero las irregularidades de algunos equipos Fueron noticia no solo en el Uruguay Llegaron a otros países Y no solo por el nombre Boquita de Sarandí Grande O Porongos de Flores Y de esta manera vamos a aprovechar Para analizar al campeón de esta Copa Al campeón de la Copa Uruguay Hablamos de Defensor Sporting Que bajo mi concepto es el tercer grande ¿Por qué decimos esto? ¿Es campeón de cuatro campeonatos uruguayos? Sí, es verdad Al igual que Danubio Sin embargo, como marca esa leyenda Que se reproduce en el estadio Luis Francini Defensor cambió la historia En el año 1976 A partir de ese momento Se rompió esa hegemonía De que los campeonatos uruguayos En la era profesional Se definían entre Peñarol O entre Nacional Eso ya no ocurrió más A partir de esa fecha Además, las ocho liguillas lo marcan Que es la misma cantidad de títulos De esta índole Que tiene el Club Nacional de Fútbol Esto es algo de la vitrina Del equipo tuerto Tiene una de las cosas más importantes En una institución Tener un padrón social El club es de los socios Que eso, Defensor Sporting Lo tiene Pero además Tienen otra cosa más que importante Lo que pasa en el Complejo Arzuaga Lo que pasa en Pichincha Sus formativas son muy importantes A lo largo de la historia del país Por tirar algunos ejemplos Que salieron de ahí Giorgian de Racaeta Que supo ser campeón de la Libertadores Con el Flamengo Tenemos a Nicolás Oliveira Tenemos a Alan Maturro El Defensa Que lo vimos ahora Campeón del Mundo Con Uruguay Sub-20 Ese futbolista surgió de ahí También tenemos que mencionar A Martín El Pelado Cáceres A Eduardo Acevedo A Marcelo Tejera Está también Sebastián El Loco Abreu Que tiene un récord Guinness Maximiliano El Mono Pereira Maximiliano Gómez Estos son algunos De los jugadores Surgidos en esta institución De hecho Es casualidad Que en todas las selecciones Juveniles de Uruguay O incluso en la selección Absoluta Aparezcan muchos futbolistas Surgidos en Defensor Sporting Y en algunas ocasiones En las selecciones Juveniles Vemos más jugadores De Defensor Sporting Que de uno de los equipos Grandes de Uruguay O en la selección Absoluta Varios surgidos En el equipo Violeta Vamos a aprovechar ahora Para analizar a Danubio ¿Por qué no es el tercer grande? Por más que tenga La misma cantidad De campeonatos uruguayos Que el equipo Mencionado anteriormente El equipo franjeado Ganó Estos cuatro Campeonatos uruguayos En una era Muy reciente De hecho Tres de ellos Fueron en este siglo Año 2004 2007 Y 2014 Y hay otro factor También más que importante Para determinar Por qué Defensor Sporting Es superior a Danubio La popularidad De este equipo El equipo Violeta Mantiene un gran padrón social Comparado al equipo danubiano Lo vemos incluso En los partidos Cuando cada uno es local La vitrina Y la popularidad Son grandes factores Para determinar Estas diferencias Aunque hay algo Para destacar también Del equipo franjeado Lo que son sus formativas Y de ahí si Han surgido Muy buenos talentos Tenemos ahora A un campeón del mundo Como Franco González José María Jiménez Actualmente en el Atlético de Madrid Edinson Cavani Álvaro El Chino Recova O Fabián Carini Y aprovechamos ahora También para analizar A otro equipo Blanquinegro Pero este es del Prado Hablamos del Monteo Wanderers Que fue un gran animador Pero en la época Del amateurismo Ha ganado Tres campeonatos uruguayos En aquella época Ha ganado la liguilla En tiempos Más modernos Tiene muy buenas formativas De hecho Ahí se formaron Muchos jugadores Importantes En la historia Moderna Del fútbol uruguayo Entre ellos Tenemos a Enzo Francescoli Pablo Vingocea Pablo García El Canario Lucas Torreira Jugó en las formativas Del equipo bohemio Pero a una temprana edad Emigró al fútbol italiano Y también Fernando Muslera Quien supo ser El golero De la selección uruguaya En estos últimos tiempos Vamos a aprovechar ahora También para analizar A los villeros Al clásico de la villa Cerro y Rampla Ambos equipos Tienen una gran popularidad En el cerro Y fuera del cerro En las calles Se respira Celeste y blanco O rojiverde Del otro lado La popularidad La tienen estos dos equipos De hecho Rampla Juniors Ganó un campeonato uruguayo En época de mediaturismo Cerro ganó Una liguilla Que es recordada En el año 2009 No tienen una rica vitrina Pero si una gran popularidad Grandes padrones sociales Esto marca algo importante Entre estos dos equipos Y la rivalidad Que tienen ellos Estos son equipos de barrio Por más que uno de ellos Se fundó en la aduana Sin embargo De las formativas de ambos Han surgido talentos interesantes En la historia nacional Del equipo Luis Celeste Recordamos a Diego Odín Vistiendo esa camiseta Pero del equipo Picapegra Jugadores que fueron campeones olímpicos Con Uruguay Recordemos Que después de nacional El equipo que más futbolistas Aportó a las elecciones olímpicas Fue Rampla Juniors Ahí tenemos a Pedro Arispe Que de hecho Su estadio se llama así Estadio Olímpico Pedro Arispe Y ahora surge El nuevo debate La nueva discusión Liverpool ¿Va camino A ser el tercer grande Con el presente que está viviendo? ¿Los títulos que está obteniendo? ¿Lo que está surgiendo De sus formativas? ¿Lo que está surgiendo Como institución? Eso lo podremos ver En un futuro Muchísimas gracias A todos Por escuchar este podcast De quién es el tercer grande En el fútbol uruguayo